Esta noticia es presentada por Surcónsul. 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 Y no se encontraba la persona a quien buscábamos. Y se elaboró el acta correspondiente y nos retiramos del lugar. Es todo lo que aconteció en esa fecha. Y están las actas, se informó al juzgado y nada más. Un procedimiento hasta rutinario en estos temas. Recordemos que se está investigando un homicidio. Hasta hoy está prófugo. Claro, hasta hoy está prófugo. Y bueno, yo lo que hice fue colaborar con la investigación. Ya que la investigación se encuentra a cargo de las autoridades de la circuncisión. O sea, la ciudad de San Pedro del Paraná. Y en atención a esta denuncia que es considerada grave porque la gente de investigación de delitos aportó una información que hay que tenerla en cuenta. Porque ellos refieren en su informe de que esta persona tendría muchos contactos, muchos beneficios o amigos en esa circuncisión. Y que autoridades estarían apañando o impidiendo su detención. Entonces, ante esa posibilidad de que esa información sea cierta, yo no podía solicitar un allanamiento en San Pedro del Paraná. Porque esa era la información, que él estaría teniendo apoyo en esa zona. Apoyo, digamos, de ayuda en ese sentido. Y por ese motivo lo hice acá en la ciudad de Encarnación. Y nos constituimos y no tuvimos lastimosamente un resultado favorable. No encontramos a la persona.